Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en Medellín, la capital de Antioquia, en Colombia, y estamos en la institución universitaria Salazar Herrera, acompañados por Joani Carreño. Joani, ¿cómo estás? Mucho gusto, Alejandro. Muy bien, gracias. Un placer que nos recibáis. Joani es el coordinador del programa intercolegial de programación en Colombia. Cuéntanos, Joani, ¿cómo funciona este programa? Entonces, la Olimpiada Intercolegiada de Programación es un programa que se creó para entrenar adolescentes, niños entre los 14, 15 y 16 años, que están en el colegio todavía, para potenciar sus habilidades y sus competencias en programación en computador. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene esto de hacerlo tan temprano? Entonces, estos jóvenes, además de que adquieren o mejoran sus habilidades lógicas, sus habilidades matemáticas, sus habilidades de comprensión lectora, sus habilidades en otros idiomas como inglés, tienen la posibilidad de ingresar directamente a unas universidades que están apoyando este proyecto a través de la Alianza Futuro Digital Vivero del Software aquí en Medellín. ¿Quiénes son los espónsores de este proyecto? ¿Quién está por detrás? Entonces, este programa en estos momentos está siendo avalado por la Red de Programación Competitiva. Esta red es una red que se encarga de entrenar jóvenes, pero a nivel universitario, para llevarlos a competencias universitarias a nivel mundial. Y a partir de los comienzos de este proyecto, la Red de Programación Competitiva también decide apoyar este proyecto con una plataforma nueva, una plataforma desarrollada por la red y basada en gamificación, para que los muchachos tengan una mayor interacción. Además de eso, aquí en Antioquia tenemos todo el apoyo de la Alianza Futuro Digital Vivero del Software. Ese es un proyecto de gobierno local que articula a los colegios con educación media técnica para llevarlos a la vida universitaria. Me comentaste también que si un joven comienza estos estudios, ¿puede después obtener créditos universitarios? ¿Esto cómo funciona? Entonces, la Alianza Futuro Digital está conformada por un grupo que se llama el G8, a la cual pertenecen siete universidades que son las más representativas de la región. Hablo de siete universidades porque el 8 es el gobierno local. Los estudiantes que participan de este programa, Alianza Futuro Digital, tienen la posibilidad de vincularse y de homologar materias, de ganar créditos para continuar sus estudios universitarios en estas universidades. Y me contaste adicionalmente que además ayuda con el problema de la deserción, estudiantes que de pronto empiezan a estudiar sistemas y con esto evitáis el abandono de muchos estudiantes. Sí, los estudiantes que se encuentran en este programa, como lo dije anteriormente, ellos mejoran sus habilidades matemáticas, mejoran sus habilidades en lógica, mejoran sus habilidades en comprensión lectora. Y además de eso, son muchachos que están entregados realmente a la programación en computador y conocen de lleno en qué consiste un programa de ingeniería de sistemas. Por tal motivo, estos jóvenes también tienen un beneficio y es que están mejor orientados vocacionalmente. Perfecto. Joani, ¿qué puede hacer un estudiante que se quiera beneficiar de este programa? ¿Hay alguna página web o algún correo donde él pueda escribir para informarse? Sí, ellos pueden escribir al correo olimpiadaintercolegiada arroba redprogramacioncompetitiva.com Ahí recibirán toda la información y nosotros ya estaremos poniéndonos en contacto e invitándolos a ser partícipes de este gran proyecto. ¿Tiene algún costo esto para el estudiante adicionalmente en los gastos regulares? No, no. No tiene ningún costo. Nosotros nos reunimos una vez al mes, todos los meses, y realizamos una prueba basada en los diferentes componentes de programación. No es obligatorio saber, los muchachos pueden llegar y nosotros vamos orientándolos en su proceso de entrenamiento. No, excelente. Bueno, pues ya habéis conocido este excelente programa, así que nada, nos despedimos desde aquí, desde Medellín, la capital de la eterna primavera, en este precioso lugar, la institución universitaria Salazar Herrera, y muchísimas gracias, Joani. Gracias, Alejandro. Gracias.